Si yo soy alguien de izquierda, yo claramente soy alguien de izquierda, pero si yo llego a ser de cualquier sector de izquierda, es decir, el peronismo de izquierda, el anarquismo, cualquier frente de izquierda, cualquier sector de izquierda, incluso de centro izquierda, y el ejército argentino está usando la misma posición de medios de comunicación que uso yo, y yo soy el ejército que reprime, soy el que mete bala contra mapuches, históricamente, porque históricamente metieron bala contra ranqueles, mapuches, toda clase de cuoms, no se puede ni siquiera expresar, el ejército argentino, ojo al piojo, el que metía picana a comunistas, el que formó dupla con la alianza anticomunista argentina, el que fue inglés en un periodo de su vida y alemán en otro periodo de su vida, el que estuvo con Tacuara matando judías, el que torturaba porque decía, si es zurdo, es comunista y es judío, ¿por qué lo vas a dejar vivo? Hay que matarlo. Ese mismo ejército argentino y la policía federal de Ramón Falcón, junto a la iglesia están en mi contra. Pero no es dato suficiente sobre cuán errados están los partidos de izquierda. Es el logro más vergonzoso a nivel partidario. ¿Vos buscate un logro vergonzoso? Es lo más vergonzoso que te puede pasar en el planeta Tierra, es que haya un gobierno de ultraderecha y que te estén defendiendo los sectores represivos. Es lo más vergonzoso que te puede pasar. Y estos nabos y estas soretes que operan en mi contra son defendidos por todos estos garcas. Es un cago de risa, es lo más vergonzoso que te puede pasar a nivel partidario. Es un hito, como periodista, es lo más vergonzoso que te puede pasar en la vida política argentina jamás. Jamás. Que no me pase nunca lo que le pasa a estos nabos. Jamás. Es el suicidio político de todo partido político. Una vergüenza. Y como si fuera poco los defienden los agrogarcas. Jajajajaja.